vídeo tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo y a cómo mandar una imagen por chat a un usuario lo cual es bastante fácil y bien sencillo primeramente lo que hay que hacer gente es de que nos vamos a ir aquí abajo la opción de chats sale ya que estamos aquí en la opción de chats vamos a ubicar a la persona que nosotros queramos enviar el mensaje yo en este caso es esta persona que seleccionamos la persona después de eso lo que hay que hacer gente lo que hay que hacer es buscar esta opción cita que nos aparece aquí presionamos esa opción pero me va a aparecer el link esto dice dice esta función está disponible si los dos se siguen mutuamente o sea yo lo estoy siguiendo pero hay que esperar a que la persona me siga a mí para yo poder enviarle mensajes y enviarle fotos y que él me envíe también fotos o cualquier tipo de mensaje entonces mientras no me siga no se va a poder hacer y tú tampoco lo vas a poder hacer pero yo te indico que es lo que tú vas a hacer en caso de que ya se sigan pues te vas a esta opción donde está en la imagen y aquí vas a buscar tus fotos que tú quieras mandarle puede por ejemplo puedes mandar una o varias fotos simplemente y sencillamente cuando quieres mandar varias fotos siempre vas a presionar sólo unos dos segundos a una foto dos segundos a otra y así va a ser marcando va a ser marcando las fotos ya que tengas marcar las fotos te va te va a aparecer por este lado mano derecha abajo mano izquierda arriba te va a parecer con una puntita flecha sale como una puntita flecha para poder enviar esos mensajes ya cuando puedes enviar esos mensajes los envías cuando las fotos las envías solamente tienes que esperar a que cargan un poco porque tú sabes que los las fotos son más pesadas que los mensajes de texto entonces solamente te esperas un momentito y listo se publicarán ya sabes si te gustó el vídeo dale a comentar y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo